Los habitantes de la región estaban horrorizados por los crímenes de Garayó y la forma en que los había logrado engañarlos a todos. El juicio fue uno de los más impactantes en la historia de España y las noticias del asesino en serie se extendieron por todo el país. En 1861 el tribunal lo condenó a muerte y Garayó fue ejecutado en público. Su juicio y la ejecución de Garayó fueron ampliamente cubiertos por la prensa de la época y su caso se convirtió en uno de los más impactantes de la historia de España.